No lo mimes, ya no puedes decidir Entre todos los no modificados Solo de infecciones, solo de escuchar Con ya no puedes decidir O sea con carita, nos puedes olvidar Con carita, nos podemos olvidar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 el tema de no y 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 A pesar de la distancia, siempre la prenda en su pensamiento y en su corantía. ¡Ahora, otra! ¡Otra! 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 ¡Otra, otra! ¡Otra, Jaime Rojas! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Otra, seguimos hermanos también! Acabo de enterarme que te fuiste Y nada pude hacer por detenerte Te quise como a nadie había querido Y solo me abandonas a mi suerte Me duele, siento mucho tu abandono Y voy a costurar y a nunca verte Que Dios siempre ilumine tu camino Es lo que yo por ti siempre deseo Tú siempre vivirás en mi recuerdo Y nada pude hacer por detenerte Y nada pude hacer por detenerte Y con el otro voto que le iba a dar Que estaba un comienzo Le decimos por favor Que las parotas de la gente genera 25 de enero Y usted se cuida Y las parotas de los 25 de enero Y viste el discreto O sea, va, va la en Coyuca y va el ¿A dónde? En las parotas, el Coyuca de mis 5 de enero Y no va este también este Tiro Y va otro Y voy a su chinchero y la mía Que quiten solo a ti ¡Vamos a la gente! 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 ¡Vamos a la gente!